En este video veremos algunos tiktoks interesantes de Mario Bros que encontré por ahí, vamos a darle. ¿Sabías que durante muchos años has podido estar llamando a Mario de forma incorrecta? ¿Por qué? Resulta que existe la costumbre popular de que el nombre y apellido del conocido fontanero es Mario Bros, lo cual es un error. Sí y no. La palabra Bros no es más que la abreviación de la palabra Brothers o Hermanos en inglés. Y es porque el título de su videojuego original Super Mario Bros hace referencia precisamente a eso. Los super hermanos Mario. De hecho, en la película original de 1993, hay una escena en la que tanto Mario como Luigi dicen que su apellido es Mario, lo cual fue finalmente confirmado por su creador Shigeru Miyamoto en una entrevista a Game Informer en 2017. Así que ya sabes, no se llaman Mario Bros ni Luigi Bros, sino Mario Mario y Luigi Mario. Espera pronto el nuevo contenido acá en Star Gamers. Eso no tiene sentido. ¿Sabías que la escena en la que Mario y Luigi saltan de la zona de construcción hizo un homenaje del primer nivel de Super Mario Bros? Ah, sí, sí, sí. La peli fue hecha con amor, porque los animadores se encargaron de que cada escalera, cada bloque amarillo, cada ladrillo, fueran colocadas simétricamente como el primer nivel de Super Mario Bros. Ok, no lo noté tan bien. Y Mario se cuelga del tubo y hasta un restaurante con el letrero de castillo como en el juego. ¿Sabías que la escena en la que Mario… Amigo, got referencia, ¿eh? No había captado ninguno… O sea, capté la de los bloquecitos estos, pero no había captado todo lo demás. ¡Qué locura! ¿Por qué el luma de Super Mario Bros tenía tantas ganas de morir? Y en la película conocemos a Lumali, un luma psicópata que siempre desea la muerte. Sí, claro. Y es bien depresivo como su juego. Y en Mario Galaxy, los lumas son pequeñas estrellas que su ciclo de vida es transformarse en una estrella, galaxia o cometas. Y en el juego, Lumali era el luma que te vendía cosas. Sí. Y puede que tenía tantas ganas de morir para cumplir su ciclo de vida. ¿Por qué el luma de… ¿Sabías que la melodía icónica de Mario Bros tiene letra? ¿Qué? La letra de Super Mario Bros fue elegida en un concurso realizado por una estación de radio japonesa en el año de 1985. Y la canción se llama Go, Go, Mario. El tema le gustó incluso tanto a Nintendo que decidió sacar un disco con esta canción, que fue compuesta por Koji Kondo. Hoy, a toda máquina, Mario sigue corriendo. Sí, ve a salvar a la princesa Peach. Anda, obtengo un hongo. Es Super Mario. Obtengo una flor. Es Super Mario de fuego. De verdad, esto es lo que dice… Es Super Mario, guau. Oye, loco, de verdad, si está en español esto… Mejor la dejan sin la voz, perdón. Qué locura. ¿Siguen sin creerme? Ah, bueno, pues aquí están las pruebas. A ver. ¿Ok? Perturbador. Rarísimo, rarísimo, amigo. ¿Cómo habla mi novio cuando está con sus amigos? No le temo en nada. ¿Cómo habla y se comporta conmigo? Hola, Mario. Confirmo, soy ese. ¡Suscríbete al canal!